Hola, soy el doctor Ilan Shapiro, soy el director médico de bienestar y salud para el TAMED. El día de hoy quiero comunicar con ustedes y compartir información importante e invaluable de la parte del National Hispanic Medical Association y muy importante para defender a nosotros de los mitos y miedos que tenemos allá afuera y sobre todo ahorita en tiempos de coronavirus para que podamos entablar una conversación real, efectiva y que quitemos las cosas que no son reales. Es muy importante los mitos que vamos a tener. El primer mito que tengo, al momento que yo me hago la prueba de coronavirus 19, mi información se le da en alto a la gente de inmigración. Eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros damos esa información se queda grabada, guardada y no llega ninguna persona que tenga que ver absolutamente con nada con inmigración. Entonces, si usted necesita la prueba, vaya y hágasela porque de esa manera usted está protegiéndose a usted y a su comunidad. La otra cosa es muy importante. Es si realmente no tengo que ir a un hospital al momento que yo tengo el coronavirus 19 porque me va a ir peor. Eso es completamente falso. Si uno está teniendo ya complicaciones como falta de aire, está deshidratando o alguna otra complicación del coronavirus. Es muy importante que nosotros acudamos a nuestros hospitales porque de esa manera nos pueden dar medicamentos y nos pueden ayudar realmente a salvarnos la vida. Entonces, de esa manera evitamos complicaciones a largo plazo y tenemos la atención importante con los médicos que nosotros vamos a estar teniendo al lado de nosotros. Una de las recomendaciones durante la pandemia del COVID-19 o coronavirus es el permanecer en casa y evitar salidas innecesarias. Datos recientes indican que menos personas están yendo al hospital tratando de evitar contagiarse con el coronavirus. El no recibir atención médica a tiempo cuando se está enfermo puede poner en riesgo su salud y hasta su vida. Si bien es cierto que se han disminuido o suspendido las clínicas de atención primaria y muchas especialidades, también es cierto que las salas de urgencias y emergencias permanecen abiertas. En los hospitales se han tomado las medidas necesarias para prevenir la transmisión del coronavirus. De manera que si usted o algún familiar está enfermo, busque atención médica. Por favor, no deje de ir al hospital solo por temor a contagiarse. El cuarto mito que yo quiero compartir con ustedes y lo he escuchado mucho es si el ibuprofeno hace algún problema con el COVID-19. En realidad, no. Falso. El ibuprofeno, que es un medicamento que nosotros utilizamos para controlar la fiebre, el malestar y también el dolor, nos da absolutamente ayuda para muchas cosas, pero definitivamente no nos complica si la tomamos al momento de tener el coronavirus. Entonces, tómenlo, no pasa absolutamente nada. Ya tenemos evidencia científica que nos hace pensar que eso es la realidad. Entonces, si tienen dolores, malestar o fiebre, no se preocupen, utilicenlo. Otra cosa también es muy importante que hemos escuchado mucho de este mito que es el quinto mito. El quinto mito es justamente cuando nosotros dejamos de respirar por un par de segundos y no tosemos. Eso quiere decir que no tenemos el coronavirus 19. Realmente esto es falso. Eso no es una prueba ni siquiera para asma, para fisema, para ninguna otra cosa. Nosotros podemos tener los pulmones relativamente bien y no ser positivos a esta prueba porque ni siquiera existe. Entonces, la única manera real de que nosotros podemos tener una ascensión de que tenemos o no coronavirus es por medio de la prueba y también con su médico. Porque de esa manera juntamos la parte de los síntomas, lo que está sintiendo, más justamente la prueba para acertar y ayudar a ustedes. La sexta cosa que también es muy importante es el siguiente. Si yo me da, si a mí me da el coronavirus 19, voy a cargarlo por el resto de mi vida. Realmente es falso. El cuerpo realmente, al momento que tiene el coronavirus y lo destruye, ya no nos da en ese momento. ¿Nos podemos poner a infectar? Probablemente sí, pero todavía no tenemos información. La realidad es que si nos da y nuestro cuerpo lo quita, el coronavirus se va en ese momento y eso es una cosa muy importante. Por último, el mito séptimo que vamos a platicar con ustedes es si el ajo al momento de comérnoslos nos previene del COVID-19. Desgraciadamente esto es falso. El ajo sirve para muchas cosas, pero no ha sido, no tenemos ningún tipo de evidencia científica que nos ayuda o no, que nos va a proteger o nos ayuda el ajo contra el COVID-19. ¿Puedo evitar enfermarme o me puedo curar de la enfermedad del COVID-19? La enfermedad del COVID-19 o coronavirus, como su nombre lo indica, es causada por un virus. Los antibióticos son medicamentos usados para tratar enfermedades causadas por bacterias y no trabajan contra virus. Algunas personas enfermas de COVID-19 pueden también complicarse con infección por bacteria y en este caso puede estar indicado el uso de antibióticos para su tratamiento, pero esto es una determinación que la debe tomar su médico. En la actualidad no existe ningún medicamento aprobado por el FDA para tratar o para prevenir el COVID-19. Saludos, me llamo Christopher González y soy un médico de cabecera en la ciudad de Nueva York. El COVID-19 nos ha cambiado la vida a todos y hoy vivimos en una nueva normalidad. Ahora más que nunca es importante tener en mente su bienestar físico y también psicológico, pero acuérdese que lo puede hacer cuidadosamente. Unos actos mínimos todavía puede salvar vidas. Evite encuentros sociales en su casa o en grupos. Si desea encontrarse con un familiar o un amigo, hazlo afuera, en un parque o un patio, y siempre use una máscara. La máscara debe taparle la nariz y la boca. Si no la tienes puesta o si la tienes puesta incorrecta, es igual a no tenerla. Cuídese, cuide su familia y cuide su comunidad. Gracias por ver el video.